El año pasado empezamos la primera edición con una categoría de este año y a todas las instituciones y alcaldías que participaron en esta segunda edición y el próximo año podemos hacer más. ¿Cuál es el mensaje que manda la embajada de Qatar al gobierno de México con este tipo de torneos que unen a través del futuro? El objeto de esta copa es para fortalecer la relación entre Qatar y México, no solamente sobre el deporte, pero sobre todos los aspectos entre Qatar y México. ¿Cuál va a ser la aportación de la embajada en específico con la delegación Istakalpo y el deportivo Magdalena México? Este torneo es como un regalo para los mexicanos especialmente para conocer la Cuba Mundial 2022. ¿Dónde es Qatar? Hay muchos mexicanos que no conocen Qatar. Este es como mensaje para los mexicanos, por favor, Qatar puede organizar la Cuba Mundial 2022 en buena condición. Gracias. 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 Gracias.